Ay no manches, ya llegaron los nuevos alumnos, mira, ay quién es, ay domedipa, mira, trae su paletita, no puede estar comiendo aquí en el salón chica, te encargo por favor, no manches, quién más vino, mira ese muchacho, nomás está camine, 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 mira ahí está, ay no manches, mira esto, hola Lu, hola, pancasio viste que me dijo dulce la señorita, usted de dónde viene, de la CQ, ah muy bien, cómo se llama usted, ah mira, qué bien, qué bueno, Focus, focus, a ver, no manches, quién más vino, no manches, mira ese señor, ay mira, ah es el maestro, voy a estar muy amable, disculpe, vengo por favor a hacer paquetito aquí de Soriana, sí, aquí dejo mi ticket para que vea que todo está en orden, ¿cómo que tiene una cámara? ¿cómo que me tienen grabado? Ah caray, ¿cómo? ¿de hace un mes? ¿cómo? ¿comiéndome las uvas? No es cierto, no, yo no soy esa señora, no, no, ese yo no soy, yo no estoy comiéndome las uvas, a ver, enséñenme el video, no, enséñenme el video, para ver si es verdad, no, podrían mentir a sus, no, lo voy a demandar con María Julia, a ver, ah caray, ah no, sí soy, no, pero es que estaba probando las uvas, ya ves que a veces salen animalitos pequeños, como las fresas, entonces yo por eso estaba probando todo, pues para saber más que nada la calidad, la calidad de los productos, sí, este, entonces ¿cuándo comienzo? ¿cómo? ¿que me vaya? ah, bueno no manches, no me diga eso señor, por favor, bueno, no, ya no se puede entonces, bueno, muy amable, muy amable, muy amable, gracias, no, hasta la próxima tía Pancha, ¿qué cree? ya no hay tacos, ya no hay tacos ay no manches, un gato, no, mira un gato gato, hey gato, hey, shh, vete de aquí, uchere, vámonos, hey, vámonos, uchere, miau no, como que de la flojera, y tú quién eres, va a decir, ese gato con botas, hey, gato, vámonos hey, vete de aquí, tú, ¿qué quieres tú aquí? hola, ja, hey, tú no, tú no vives aquí en tu, en esa casa, yo te voy a dar croquetas, mira, mira uchere, vámonos, ya no vuelvas a aparecer en esta casa, ja hey, no es cierto, no te vayas, quiero un animalito, hey, Té Pancha, ¿no podemos tener un gatito? ya, duérmete, ya, duérmete, ya, no tienes que hacer nada aquí, ya, duérmete muchas gracias, ay, otra vez, pancacio, pancacio, te voy a decir algo, pancacio en la presentación, que nos dio la maestra, la miss, aquí presente, muy chula, muy bonita, gracias pongan el 10, este, viene toda, toda la información, ok, en el powerpoint, viene la fecha, con botadas sin botadas, viene todo, todo lo que vamos a hacer, no lo estás, pregunte, pregunte, pregunte nada más para quedar bien con la maestra, no maestra, es que sí, pancacio, a veces se pasa es como, pancacio, es como si yo le digo a la maestra, maestra, de qué color es su blusa muy bonita, hermosa, divina, roja, o sea, ¿qué color es la blusa roja? no, o sea, pancacio, ya, ya estás grande, sí, por favor, para la próxima, sí, ya maestra, muchas gracias, nada más era eso, no, es que te pregunte y pregunte y pregunte hola, yo, ah, caray, hay un puntito verde, hay un puntito verde, sí, tía pancha, aquí como que nos, hola FBI, ese FBI, como que nos están vigilando, sí, en el celular, aparece un puntito verde, como que está vigilando, ya ves que era lo de China y tito y todo, déjame de ver, bueno, oigan, yo traigo una crema, aquí muy buena, o sea, las puedo dejar en 20 pesos, no, que sirve que para, que te quemas, que para antes pipí en la cama, todo, 20 pesos te dejo la crema, no sé si les guste, o sea, Armando, podría echarle o FedEx, ¿cómo ve? no, no me contesta, este, no me contesta, bueno, espero su mensaje, gracias, déjamelo quito mamá, mamá, buenos días, mamá, oiga, este, disculpe, dice Pancasio que si puedo salir a jugar, ¿cómo? está afuera, nomás de que le voy a pedir permiso, ¿eh? sí, ya sé que estaba, estaba muy mía, pero nomás para estar ahí afuarita, ándale, y ya me está esperando todos afuera, toda la pandilla, si se puede, poquito, nomás pozitó vamos a ir aquí, aquí a jugar aquí a la pelota, a full base, ándale, sí, que haces mal, que haces mal, que haces muy mal, no, 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 ya, bye, bye Ay, le voy a dar, le voy a dar Ay, ay, como que Ay, oh Dios Ay, eres tú No manches, ey, ya bañate Nomás te la pasas aquí todo el dientito Ya bañate, por favor Hasta acá, ay no, hasta acá, ay no Hasta acá me llegó el tufo, no manches ¿Te vas a bañar ahorita? Bueno, te voy a tocar puños si no te bañas ahorita, eh No, es que no, es que no sé bañarte Si ya odiste Como, ay, como pa' en quemado, no sé, ay no Dale, dale No te sabes tratar de nueve Yo te tengo una solución efectiva Haz de cuenta que tú aquí vas a poner cero Cero, y luego uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Y nueve, y luego aquí cero Cero, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Y nueve, y ya acabaste bien rápido Y ya todo, o sea, ya lo acabaste No has ponido números Compruebalo, comprubalo Este es un método nuevo ¿Verdad que sí, Julio Profe? Es un método nuevo Dale ahí, comenta si quieres un poquito más de tuquitos ¡Ja, tuquitos! Maestra, ¿cómo que quieres que prendamos la cámara? ¡Ay, no! ¿Quieres que prendamos la cámara? ¿Te pancha? A ver ¿Cómo que es una deuda? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Prendeme mi micrófono A ver, maestra Maestra, ¿cómo que quieres que prendamos la cámara? Si no nos va a poner falta O sea ¿Esto no está en el regamento? A ver, ¿y a poco ¿A poco yo tengo que estar soportando Viéndome su foto ahí de Cancún? En el entaje de baño Tengo que estar viendo de ahí O sea, eso Por favor, quítela O sea, mis ojitos me duelen Con esa foto que tiene usted ahí Sí, por favor, encargo A ver, no Voy a prender A ver, a ver, señor Mire, maestra Le voy a decir algo Eso no dice en el regamento ¿Sí? Yo la pongo por respeto Para que me vea Para que vea que pongo atención Pero yo siempre pongo atención a su clase ¿Cómo? ¿Cómo que nunca pongo atención? Bueno, y usted Bueno Ay, ya No, ya No, pero yo supus mi día No, la voy a No, sí, la voy a aportar No, de seguro No manches Está segura de esto Es un poco adiesgado Está segura O sea, porque Bueno, está bien Pero Ok, está bien Puño La va a tocar puño Por mentirosa Puño La va a tocar puño Por mentirosa Puño Te va a tocar puño Por mentirosa No manches Ahí viene mi tía pancha Saludos tía pancha Muy amable Puño La va a tocar puño Por mentirosa Así No manches Voy llegando a seguro Pero me van a poner La vacuna de influenza Entonces no sé Donde sea Tengo miedo Tengo miedo Vamos 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 No, no No, espérate No, no No, no No, no Ahí está Ahí está ¿Ya fue todo? Sí Ahí Sí Ah, no No, no No, no No lo dio Ay, me duele Mi vasito No, no es cierto No me duele No, no No, no No, no Muy amable doctor Muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos Vamos a comprarme Un juguito Vamos a comprarme un juguito Ah, caray Ya se estaba lenguas No, pues es que Si no está bebida Pues obviamente No está bebida la bebida Pero siempre está Comida la bebida No, ya no sé Ni qué dije Pero le llamamos comida La comida Pero todavía no ha sido comida Así como la tía pancha Que tanto se la comen No, no es cierto No, no es cierto Ay, no manches Una experiencia en el amor Ay, no tía pancha Pásame, pásame las clines Porque voy a llorar Cuando yo estaba en el kinder O sea, que tenía cuatro Como cinco años Eh, Rosita Yo me enamoré de Rosita Mucho Porque Rosita era como mi cuch Era como mi cuch Pero ella solo me utilizaba Porque yo llevaba muchas cajolas De colores Entonces ella me decía Péstame la rosa Péstame la verde Y nunca me la regresaba Nunca Y cuando yo se las pedía Me decía No No me prestaste nada Amorosito Y yo con el amorosito No, cállate Yo me volvía loco Un amor Ay, no voy a llorar Pero sí, la verdad Todavía extraña a Rosita Rosita Si estás viendo esto Por favor Regresa a mis brazos Ja Tía pancha Pásame las clines Ya dejen de grabar No manches Pues es que todavía no sé Eh Coméntame Coméntame Denme ideas de caritos Porque yo nunca he ido a Halloween Va a ser mi primer Halloween Ja Pero coménteme Coménteme El que tenga más likes Gana, ¿ok? Ja No manches Sería como Hola, carlitos No manches No manches Adiana la grande Hola, adiana la grande Hola, carlitos Yo sé que quieres un automóvil Así que te lo voy a dar No manches Ay, no manches Adiana la grande Aguane, agare Aguane, agare Ja No, muchachas Muy bien, muchachas Muchachas Pero por qué siempre haces así Para arriba, para arriba Dos ojos Para arriba, dos ojos Bueno, ¿y usted qué se mete? Usted, yo, cada quien Hace dos ojos como quiere Vieja la bobe de No, no me dé nada No, ya no quiero nada Adiós, ya No, tía panche Es que se pone así Muy acá Muy asada, ¿no? Hola, hola chicos Hoy estamos haciendo el reto De los 21 días challenge Ok, vamos a hacer ejercicio Vamos a comenzar con los manitos Ok, párese de la cama Quiero ver tu sonrisa Demuéstreme tu sonrisa Ay, qué bonita Ok, vamos a comenzar Hacemos la rodilla Y dice Uno Dice Dos Dice Ay, ay, ay No pasa nada No pasa Espérate, cuéntate Tía pancha Me pegué en el trasero No grabe esto No Seguimos Y dice Uno, dos Como que agarro Sacó, sacó, sacó Sacó, sacó Ay, ay Acaray Ay, ay Mis manos Ay, ay, ay Soy hermosa Soy hermosa Ok, hemos terminado el día uno Te esperamos mañana Para hacer más ejercicio Son diez Eso, caritos Uno Dos Tía pancha Tía pancha ¿Va a ocupar la embotura? ¿Me la regala, por favor? Haga, así es mi amable Acaray Acaray Oye, ya, oye Ya, levántate Ya, ya es tarde Ya vamos a empezar la escuela Es que no se levanta Tía pancha Es que no se levanta Oye, oye Ya, levántate Ya, ya es tarde Ya, ya, ya pasan de las nueve Ya, no Sigue bien, momi No, ni modo No, ni modo Yo te voy a reportar con el maestro Porque no te has levantado No, es que no aparece aquí todavía el maestro Todavía está extrañado Mira No, pues a lo menos otro rato No manches, cumpleaños Cumpleaños Estas son las mañanitas Que te canta yo a ti O sea, yo, caritos Espero te la pases muy bien Y feliz cumpleaños Cuídate mucho Eh, invítame a pastel No, a todos los que den like Los vas a invitar a pastel, eh No, porque no Es que no invitan No invitan No, porque no讚 No, porque no No, porque no No, porque no Le like La pases en la Es que no